Yo he sido toda mi vida abogado y he tratado de entender la realidad desde la perspectiva del derecho, de las normas. Y algo que descubres al cabo de muchos años es que las normas son muy insuficientes, que las normas jurídicas es un cuento, es una narrativa, es un relato para explicar cómo se rige tu conducta. Pero a poco que lo pienses, vamos, no siempre hubo derecho. ¿Cómo empiezan las primeras sociedades a sobrevivir? ¿Cómo empiezan los primeros hombres y mujeres a organizarse? No requirieron del derecho. Y no es que el derecho haya puesto paz o haya promovido la cooperación. La paz y la cooperación están definidas por nuestra máquina biológica, por la tuya, por la mía y por la de todas las personas. Pretender que las normas jurídicas o las morales o las rigen nuestra conducta me parece de una ingenuidad, no voy a decir pavorosa, de una ingenuidad peligrosa. Porque mientras no admitamos que somos máquinas biológicas, es muy difícil que podamos pensar en un mundo mejor. Dice Eric Kandel, premio Nobel de Medicina y Fisiología, todo lo que hacemos está dirigido a liberar dopamina. Pero hay personas que no logran liberar dopamina de la manera tradicional, con el sexo, con el deporte, con el ejercicio intelectual, con el ejercicio artístico. Hay quien la libera tocando el violín o viajando o escalando montañas y hay personas que no logran liberarla. Bueno, hay sustancias que te ayudan a liberarla, como la heroína y como la cocaína. La gente cuando busca heroína, cocaína o muchas drogas duras, no está buscando esas drogas, está buscando la liberación de su propia dopamina. La pregunta es, ¿el Estado puede castigar a una persona que busca liberar dopamina? Hasta hoy lo ha hecho así, para preservar ciertos negocios. Cuando entendamos que las cosas son distintas, podremos construir una sociedad mejor. La conducta básica la regulan nuestras sustancias. La rabia, la tristeza, la angustia, el asco, todo eso son emociones. Y es una forma en que reaccionamos al medio ambiente. Pero es algo físico, es completamente físico. Si yo me corto aquí, se nota la cortada. Y puedes decir, ¿qué te pasó? No, pero tú no puedes ver si mi corteza prefrontal funciona, si mi amigla la funciona, si la conexión entre corteza cerebral y amigla la funciona. Y es cuando la gente comete un montón de cosas y alguien dice, es tema de la mente. Pero la mente no existe. La mente es una abstracción para explicar lo que no entendemos todavía. Yo estoy convencido de que en lo futuro los jueces no serán abogados, serán químicos o farmacólogos. Porque el delito violento, por citar uno, va a ser un tema de seguridad pública. No va a ser un tema jurídico, perdón, de salud pública, no un tema jurídico. Va a ser un tema de salud pública. El hombre que mata el asino serial tiene que tener una desconexión entre su corteza prefrontal y su amígdala. Nadie en su sano juicio, déjame usar la expresión coloquial, mata a nadie. Salvo que esté tu supervivencia en juego. Si alguien te quiere matar a ti o van a matar a un ser querido, a lo mejor coges lo que tienes y matas al sujeto. Pero eso lo hace en un acto defensivo perfectamente entendible. Pero nadie en su sano juicio sale a matar gente. Vamos, si así fuera, no existiera la humanidad. Yo creo que en lo futuro, cuando una persona comete estos delitos y sea sentenciada, le van a decir, señor, me da mucha pena, pero le vamos a inyectar oxitocina y le vamos a quitar cortisol. Esta edición, dicen, bueno, es que eso es biologicismo, es muy materialista. Sí, es cierto, es determinista. Sí, es cierto, pero ser biologicista o ser determinista no me asusta. Me parece que tenemos que entenderlo para aspirar, repito, a construir una sociedad más armónica. Por eso creo que la medicina y el derecho tendrán que ir de la mano. Ya no se entenderá un derecho que no contemple los avances médicos, neurológicos concretamente, ni se entenderá una neurología que no se traduzca en derecho. Gracias. 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 Gracias.